punto a punto de iniciar el partido final de la categoría libre Liga Municipal Campo Monsiño domingo 11 de diciembre del 2022 esta es la tripleta que dirige este domingo esta final de ida el visitante Villa Morelos y el local Galdiza este es el clásico saludo a la afición el clásico saludo del equipo visitante Villa Morelos con la tripleta arbitral que estará dirigiendo este partido final de ida a Campo Monsiño domingo 11 de diciembre del 2022 a punto a punto a punto de iniciar este espectacular partido para el canal de YouTube más deportivo del sureste mexicano Rafael Antonio Palacios estáncribidos en el mosquituto del Monsiño domingo monten подготовiros y haga un gran desecimiento de